Buah, esta es una motocicleta del futuro, ¿eh? Mirad, mirad ¿Qué mierda? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué mierda? Vaya, ha tardado bastante en cargar A ver, ¿qué hay aquí abajo? ¡Hola! ¡Eh! Hola, ¿qué tal? ¿Tienes WhatsApp guapa? Vaya, este lugar da un poco de miedo ¿Hola? ¿Abuela? Hola, me llamo a las aventures Espero no molestarles con mi... A ver ¡Alto, policía! ¿Qué ves, Rex? Perdón, Rex ¿Qué ves? Perdón ¿Qué ha pasado? ¡Eh! ¡Fuera! Este clima me da un poco de mala espina No sé Parece que va a caer radiación del cielo Sí Sí, yo creo que sí Me voy a ir a alguna casa Porque ya veo que me voy aquí a freír vivo Aquí ya habíamos entrado Conquer, speak easy Play revolt ¿Qué cojones? Perdona ¿Te puedes quitar del medio? Play revolt Activar Veamos qué es esta mierda ¿Qué? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¡Eh! Mira esa máquina a escribir Están 2D Leer mensaje Good morning, overseer It's me The professor ¡Eh! ¡Mira mis manos! Mira, señor, me importa una mierda lo que me está diciendo Y tú que me irás, pedazo de... Cartón Es un cartón Billy, ¿qué está pasando? Billy, ¿qué cojones está pasando? Ok Leave this to me ¿Y ahora por qué tengo el pelo rubio? ¿Qué cojones, Billy, qué está pasando en este lugar? ¿O me lo cuentas ahora mismo o llamaré a tu abuela? You got a shotgun Yes, thank you ¡Eh! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Eh! ¡Fuera! Hola, ASS Soy el iluminati supremo Te he cerrado en esta distensión paralela XB Exijo respuestas Seas quien seas, ¿dónde estás? ¡Eh! ¡Fuera de aquí! ¡Ay, no! Perdón ¿Era bueno o era malo? Oye... ¿Está usted bien? ¡Ay, no! Hola Adiós ¡Eh! ¡Eh! ¡Cuidado con lo que haces, pequeño hijo de puta! ¡Ay, coño! Perdón Ha sido sin querer estrés ¿Y esto qué es? Play piano Soy yo el que está tocando, eh Oye, no me cuentes tu vida ¿Puedes tocar el piano ese de mierda o no? Soy yo el que lo toca, eh De verdad, os lo prometo Son por las ceglas Me disparan Me disparan, necesito ayuda ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! Madre mía, soy una bestia parda, eh ¡Aaaaaaah! ¡Ayuda! 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 ¡Una botella gigante de Nuka-Cola me intenta matar! ¡Ay, no! Por favor, no me mates, señor A tomar por el culo la botella de mierda Nadie se mete con cazadores ¿Qué cojones? ¡Ay, coño! ¡Qué susto! ¡Qué cojones! ¡Me estás comentando! ¡Qué guapo! ¿Lo he matado ya? WTF ¡Ay, coño! Perdón, perdón, perdón ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Oh, qué susto! ¡Me ha asustado! ¡Uy! Se ha roto el ordenador ¿Ya está? ¿Eso era todo? Llevo 74 minutos grabando Es un poco demasiado Así que voy a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya gustado Si es así, dejadnos un motherfucking like ¡Viva España! ¡Aaaaaaah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! 80 ¡Suscríbete al canal!